¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien. Señores, pues bueno, aquí arrancando este día miércoles, señores, para traerles a todos ustedes las últimas noticias que han aparecido alrededor del rebaño sagrado. La verdad es que, bueno, ya lo sabemos que aquí siempre suceden muchas, muchas situaciones. Así que, bueno, señores, arrancamos este videito de noticias con la circunstancia de que el día de hoy bueno, la selección mexicana tendrá participación en una, bueno, partidos amistosos, una como lista de partidos amistosos que tienen previo al mundial. El día de hoy será el primero, señores, contra la selección de Guatemala en los Estados Unidos, en el cual se tenía al principio previsto varios jugadores de Chivas que estuvieran presentes, si no me equivoco, bueno, Nene Beltrán, Luis Olivas, Irán Mier, me parece que también estaba, incluso en una conferencia de prensa que ahorita lo hablaremos, también hoy mencionó, y sobre todo el señor Piojo Alvarado, que al final de cuentas, entre una y otra cosa, Piojo Alvarado va a ser el único que el día de hoy va a tener participación, inclusive se presume que hoy, bueno, va a ser titular justamente, incluso en la imagen que muestran para promocionar el partido de hoy también sale el Piojo Alvarado, así que bueno, el Piojo Alvarado tendrá el día de hoy participación con la selección mexicana, espero que le vaya bien, todo esto obviamente partidos para, bueno, preparación, ¿no?, para lo que se viene del mundial, además de también a los jugadores que no los tienen quizá tan seguros de saber si van a ir o no, pues bueno, aquí los puedes ir calando y ir viendo obviamente de aquí al mundial, que aún sea como sea, faltan algunos mesesitos, ir viendo quién está en su mejor nivel, ¿no?, así que bueno, estaremos hoy aquí, aquí en el canal, señores, reaccionando a este partido, claro que sí, así que estén muy al pendiente, al ratito, señores, cuando iniciamos en vivo aquí, aquí en este canal, así que bueno, si quieres verlo, pues pásate aquí con nosotros, aquí vamos a estar, si no me equivoco empieza 7.30, 7.30 más o menos, así que bueno, aquí vamos a andar. Hablando de eso mismo, señores, de la selección, el Nene Beltrán también, como le digo, era, o estaba, bueno, presupuestado para este partido, pero el cual se acabó saliendo, señores, de la concentración por el hecho de las lesiones que ha tenido últimamente, ¿no?, ha tenido estas molestias con las cuales, bueno, ya causó baja de la selección y tuvo que regresar a Chivas para, bueno, hacer acá sus ejercicios para salir de esto, ¿no? El Nene Beltrán ha tenido varias recaídas en los últimos partidos, de hecho, si no me equivoco, van como dos partidos, o mínimo uno, de estos últimos tres que ha jugado Chivas, en los cuales ha salido el Nene Beltrán lesionado o ha tenido algún detalle, así que bueno, esperemos que el Nene Beltrán, pues esté listo, no sé si esté listo para el partido de Necaxa, lo más probable es que no, señores, porque de hecho también recordarles eso, la selección mexicana, la selección Chivas, perdón, cuál selección juega este viernes, así que bueno, habrá que ver si el Nene Beltrán llega a ese partido, e incluso también el Piojo Alvarado, después del partido de la selección, a ver cómo llega, así que bueno, interesante ver qué sucede. El día de hoy, señores, se suscitó una conferencia de prensa por parte del señor Irán Mier, que fue donde les digo que ahí comentó que no, que no pudo ir a la selección. El señor Irán Mier, entre las varias cosas que dijo, lo que más como que llamó la atención, fue una parte en la que él comenta que justamente no entiende cómo es o cómo es que la gente abuchea a los jugadores, en un caso específico habló de Ponce, menciona que no entiende por qué es que pasa eso, que él conoce a los jugadores desde hace años y que desde hace años él sabe que son unos profesionales y que son muy buenos y que no entiende. Ahora sí que, en pocas palabras, señores, dijo que no le gusta que abuche, que la gente esténse tranquilos y que no abuche. La verdad es que digo, entendible que los jugadores digan eso, siempre, obviamente es bien sabido que a un jugador nunca le va a gustar que su propia afición los abuchee, obviamente si te abuchea la contraria, pues bueno, es totalmente normal, pero su propia afición nunca les va a gustar, ¿no? En este caso, pues no sé, no sé qué opinar, díganme ustedes, está bien lo que él dice, está mal, está bien abuchear a tus jugadores o está mal, quiero que me digan ustedes qué opinan. Pero bueno, esas fueron las palabras del señor Irán Mier y pues bueno, entendible y pues está bien. Esta misma entrevista, señores, con Irán Mier causó un poquito de revuelo, porque desde hace unos días se está hablando o se empieza a rumorar con esto de, bueno, lo que se vendría siendo el nuevo técnico de Chivas. Además, se habla de que uno de los posibles candidatos, o se habló desde hace unos días, sería el señor Paco Palencia, este, bueno, jugador, exjugador de Chivas y exentrenador de Chivas, que también ya lo tuvimos en algún punto. Se empezó a decir que estaría regresando al rebaño sagrado, ¿por qué? Pues bueno, al ser un entrenador barato, ser un entrenador de esos que, como dirían por ahí, se avientan del tiro sin necesidad de, pues bueno, refuerzos, que es algo que en este caso Amaury quiere, ¿no? Gastar lo menos posible. Bueno, se empezó a rumorar la cuestión de que Paco Palencia podría regresar aquí al rebaño sagrado y el día de hoy, justamente, en la conferencia, Paco Palencia apareció, apareció, señores, en la conferencia, entonces, pues todo el mundo se empezó como a especular, digo, apareció para, pues bueno, lo mismo que todos los demás periodistas que entran, porque de hecho, para los que no lo sepan, Paco Palencia, señores, es como corresponsal en este momento de Foxport de Estados Unidos, entonces, bueno, desde ese punto es totalmente normal que aparezca, ¿no? Pero, claro, para la gente que le gusta especular y para todo el mundo, pues todos se quedaban así como de, a ver, ¿por qué? ¿Por qué Paco Palencia? ¿Qué tiene que ver ahí? Inclusive mucha gente empezó a decir, y lo vi en Twitter, en varios lugares, que si era porque a lo mejor él tenía una entrevista con Ricardo Peláez y se equivocaron de link y lo acabaron metiendo a la entrevista o a la conferencia con Irán Mier, ¿no? La verdad que, bueno, eso ya se va un poco más ridiculillo. Pero, pues bueno, entendible, señores, que imagínense, ¿no? Todo el mundo quiere a Almeida y aparece Almeida a preguntar. Hola, sí, buenas tardes, disculpe. Mi pregunta sería, entonces, desde ahí, señores, todo se empieza a mover. Estaremos viendo, creo que Paco Palencia no me gustaría que llegara Chivas, así de simple. Pero, pues bueno, ¿no? Ahora sí que quienes manejan esto son los que van a decidir y, pues a ver, ya veremos qué sucede. Pero bueno, ahí está la cuestión con el señor Palencia para que dejar las especulaciones atrás. Además, señores, hablando de los temas que tenemos meses y meses ya dándole vueltas, ¿no? Que es la cuestión del señor Alexis Vega, señores. Alexis Vega se menciona que acaba de haber, o de nuevo, otra pequeña reunión para hablar con el jugador. Y se presume en varias situaciones y varios avances. Y no nomás avances, sino que varias circunstancias y algunas, inclusive, bueno, complicadas, ¿no? Alexis Vega, señores, ya sabemos, ¿no? Él no ha renovado en Chivas. Él, pues bueno, sus pretensiones son ya sea Europa en primer lugar o de por sí ya podría ser hasta rayados por la cuestión económica que le ofrecen, ¿no? Se dice que se está abriendo una nueva ventana, señores, para que él se quede en Chivas, pero no es una ventana de esas, pues, de las de las de buena manera, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Alexis Vega, señores, pues bueno, es un jugador que para el rebaño sagrado es un gran activo, ¿no? Es un jugador que representa mucho dinero para el rebaño sagrado, con lo cual no lo quieren dejar ir porque, bueno, Alexis Vega mínimo vale 10 millones de dólares. Y serían 10 millones de dólares que a Dios estarían yendo, ¿no? Se dice ya en el bajo mundo que el rebaño sagrado va a empezar a presionar al representante de Alexis Vega para hacer lo que renueve. ¿Por qué y cómo se estaría dando esto? Bueno, Chivas tiene a varios jugadores que son del mismo representante y ha tenido a varios jugadores que son del mismo representante. En los bajos mundos se dice que Chivas estaría presionando por medio de los otros jugadores y no que los otros jugadores vayan y presionen. No, 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 sino que Chivas le estaría diciendo al representante, ¿sabes qué? Pues bueno, si Vega se me va, si no renueva, si no consigo que me paguen algo, lo que sea, o que lo compren. Porque, ojo, todavía, ahorita, antes del primero de julio, alguien lo puede comprar y pagarle a Chivas. O sea, estaría diciendo que si el representante no hace eso, pues bueno, Chivas le pondría como un castigo en el cual ya no volverían a contratar a ninguno de sus jugadores. Los tratarían de sacar a los más que puedan y pues van a meter como que presión para que, pues bueno, le vaya mal, ¿no? Por así decirlo. Esto es algo que se ha hecho muchas, muchas, muchas veces. Yo creo que las primeras personas quienes iniciaron a hacer esto fueron Grupo Orlegui con algunos jugadores como en específico el que se fue al Newcastle, el Santiago Muñez o Núñez, algo así. Entonces, se dice que estaría sucediendo eso, señores, con lo cual se estaría presionando un poco más para la cuestión de Vega. Además, ojo, se habla mucho de que Vega también no la tiene tan fácil para irse a Europa. ¿Por qué? Se ha hablado que en los últimos partidos o en algunos de los últimos partidos ha habido visores, tanto de España, de Francia y de Holanda. Pero, ¿qué pasa aquí? Si no caes en algún equipo interesante, por ejemplo, como los de Holanda, en los de España y Francia serían equipos de media tablita para abajo, donde no pelearías mucho, donde llegaría un Alexis Vega a ganarse un lugar con un sueldo más bajo que el de Chivas, porque Europa no te va a ir ganando más que Chivas o más que Rayados, claro que no. Entonces, sería una cuestión también de que no es tan difícil quizá convencerlo, ¿no? De que te quedes un rato más aquí en Chivas, de que lo hagas un poquito mejor y ya después Chivas te puede mandar directamente al Manchester. O sea, te puede mandar directamente equipos mejorcitos que a que estés peleando uno de media tabla, ¿no? Así que, señores, estaremos viendo qué sucede con esto. Creo que esto se empieza a aclarar, ya se van a tener que poner ahora sí que más perros en la negociación, los dos bandos. Pues no sé, veremos a ver qué sucede, pero claro que yo se los estaré avisando a todos ustedes a ver qué pasa. Además, señores, estos días se empezó a rumorar la cuestión de que regresaría Michelle Leaño, así tal cual. Yo lo empecé a ver así, me puse a investigar porque vi mucha gente preocupada, incluso en mis últimos en vivos la gente me preocupó. Perroco, ¿cómo es posible? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? A ver. Michelle Leaño, señores, hace un tiempo salió de la dirección técnica de Chivas. Ya lo sabemos, ¿no? Michelle Leaño, antes de esto, tenía su puesto en fuerzas básicas y demás. Él manejaba cositas de esas, ¿no? Se dice que Michelle Leaño estaría regresando a su puesto de las fuerzas básicas. Se me haría a mí, es una tontería, porque después de literalmente, pues no haber manejado bien el primer equipo, haber incluso, pues bueno, hablado de más con la cuestión de las fuerzas básicas y haber demostrado poco, creo que no sería lo mejor regresarlo a él, pero para nada, pero pues no sé, lo más probable sería que pasara a esos señores que lo regresen, pero se estarían esperando un poco a que la situación de Chivas se calme como para anunciarlo, ¿no? Como para volverlo a ver trabajar ahí, porque bueno, si no lo anuncian, si bien de repente lo ven entrando y lo ven entrando, pues ya sería como de haber, sería como que un poco más raro, ¿no? Entonces, se dice que sí, señores, que estaría regresando el señor Michelle Leaño a fuerzas básicas, no a entrenador de Chivas, claramente, pero pues bueno, ya veremos cómo toma esto la afición, ya veremos cuándo lo hacen oficial y bueno, ya veremos si de casualidad no lo hacen oficial, porque creo que la verdad sería una verdadera tontería. Así que bueno, señores y hermanos, esto es todo hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, señores, recuerden suscribirse y dejarnos tu like en este video. La verdad que eso me apoyaría mucho, además de recordarles, señores, que justamente el día de hoy vamos a tener en vivo aquí en el canal, vamos a ver dos partidos. Vamos a ver el partido de la selección contra Guatemala y pues ya de una vez, si vamos a andar por aquí, nos vamos a aventar el partidito, señores, de Pumas contra el Searo. Así que bueno, también, pues bueno, pásense, aquí los vamos a estar viendo justamente aquí en el canal, vamos a estar reaccionando en vivo. Además, señores, de recordarles que suscríbanse para participar por el Xbox que estamos regalando, así es, estamos regalando un Xbox para los que no lo sepan. Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal, le tomas un screenshot. Aquí abajo en la primera línea de descripción está el link de mi Instagram. Me vas a seguir en Instagram y también le vas a tomar un screenshot. Ese mismo link te va a mandar a una foto, que es la foto esta justamente que está ahí, en la cual tú vas a comentar todas las veces que quieras, 10, 20, 30 veces, con 10, 20, 30 cuentas, no importa las que tú quieras. Y en cada comentario vas a robar a un amigo, en cada comentario a un amigo. Y pues bueno, entre más comentarios hagas, más oportunidades tienes de ganar. Yo voy a estar regalando este Xbox cuando el rebaño sagrado llegue, bueno, cuando mi canal llegue a los 95 mil suscriptores. Obviamente esto con un tiempo, obviamente no le voy a dar un año, pero pues mínimo lo que viene siendo, faltan unas dos semanitas, yo creo, hasta más o menos cuando Chivas empiece a terminar su participación. Hasta ahí, así que bueno señores, córranle para que, bueno, este Xbox se vaya lo más rápido posible. Así que raza, me despido a todos ustedes, cuídense mucho, espero que estén bastante, bastante bien. Y pues bueno, ya, no me queda nada más que decirles que, como siempre, como siempre, como siempre, arriba a las Chivas.